Hoy vamos a hablar de luces, un elemento bastante importante dentro del urbex, algo que la gente un poco relega a segundo plano y bueno, si estamos en un entorno de visibilidad bastante reducida o nula o si queremos exponer correctamente nuestras fotografías o nuestro vídeo o hacer composiciones bastante interesantes, no os perdáis este vídeo. ¡Grabar este vídeo! Ha sido una auténtica tortura para mí. Creo que es la cuarta vez que lo intento grabar, si no me equivoco. Bien, este va a ser el segundo capítulo del manual del urbex, que si no visteis el primero, hablaba sobre un poco la ropa que llevaba en las exploraciones. Si queréis aquí os voy a dejar la tarjeta para que le echéis un vistazo si aún no lo habéis visto. Pero bueno, vamos a hablar de luces y lo voy a dividir en distintas categorías, ya bien, porque vayas a explorar un sitio, porque vayas a hacer vídeo o porque vayas a hacer fotografía. Así que comenzamos por el primer tipo. En este caso es bastante sencillo si eres la típica persona que simplemente va a los sitios porque lo quiere ver, simplemente lo quiere explorar, no quiere hacer nada más. Pues la elección es bastante sencilla, nos va a valer con cualquier linterna que tengamos. Seguramente que por casa tendréis miles de estas, ya que son bastante baratas. Es una simple linterna LED. Tenéis que saber que no siempre es mejor llevar la linterna que más alumbre, porque hay veces en los que no podemos hacer un festival de luces, porque a lo mejor nos pueden ver. En otros pues sí que es recomendable, porque a lo mejor el sitio es un poco complicado, tiene muchas caídas y cuanto mayor sea nuestro campo de visión, pues mucho mejor. Pero bueno, ya os digo, esta linterna seguramente que la tenéis por casa. Podéis usar una de mano, incluso podéis poneros una en la cabeza. A mí personalmente me gustan más en la mano, porque cuando lo llevas en la cabeza, pues estás todo el rato alumbrando a donde estás mirando y con esto es más direccional. Joder, putos bichos. Y con esto es más direccional, podemos alumbrar en distintos sitios, distintos ángulos, incluso podemos hacer pequeños zooms con la linterna, esto es bastante interesante. Y nada, no necesitamos mucho más. Ahora, por el contrario, si queréis una linterna de unas prestaciones un poco mayores, pues no os voy a engañar. Mi linterna favorita es la que siempre llevo conmigo a todas estas exploraciones, que no es ni más ni menos que una Clarus XT11 GT, una linterna que es una bestialidad, es una linterna táctica programable, usada en algunos países por la policía. Bien, es verdad que es un poco cara, creo que son unos 90 euros, pero bueno, os digo que es una inversión que vale bastante la pena, porque ya os digo, esta linterna es la que me acompaña siempre conmigo. Bueno, las especificaciones son 2000 lúmenes, que es una burrada. Quedaros que cuanto mayor sea el número de lúmenes, mayor alumbrará, por así decirlo. Esta linterna, hay algunos vídeos por internet donde la usan como elementos de defensa. Justamente arriba, en la corona, se puede cambiar y se puede poner uno de mayor longitud, que esto en situaciones de emergencia, imaginaos que nos quedamos atrapados en un coche, pues con esto lo podemos romper, o sea, podemos romper cristales, ya os digo, son funcionales, es que tiene la linterna, que yo no voy a usar. Se puede programar, se carga por USB, tiene una batería de litio, que es bastante recomendable, porque esto nos hace una distribución de la energía más eficiente. Es bastante pequeña, bastante versátil, la podemos acoplar en distintos sitios y siempre nos puede acompañar en cualquier momento que necesitemos un poco alumbrar, ahí la tenemos a nuestra disposición. Se puede regular la intensidad también de la luz con el botón que tiene en la parte superior, tiene modo estrobo, es sumergible, se puede caer al suelo, que no le pasa nada. Y ya un poco, dependiendo de vuestras necesidades, un poco el presupuesto que tenéis, pues ya os digo, optar por unas o por otras. Pasamos al apartado de vídeo y aquí vamos a hacer una diferenciación entre las cámaras que soportan un ISO alto o cámaras que no soportan un ISO alto. Recordad que cuanto mayor subamos el ISO, mayor grano va a tener nuestro vídeo, por lo que no es recomendable forzar mucho la cámara y por eso si tenemos una cámara que no podemos subirlo mucho. Pues bueno, lo ideal es un foco de estos, un foco LED, hay muchos modelos, muchos tipos, se acoplan a la zapata de la cámara y están bastante bien porque bueno, tenemos bastante potencia de iluminación, nos dura bastante la batería, se puede regular la intensidad de la luz, incluso en algunos podemos regular la temperatura de color. Esto es bastante interesante para el vídeo, para hacer el balance de blancos, ya que dependiendo de donde estemos, pues tendremos unas luces más cálidas o más frías. Y bueno, no está mal, tiene también filtros que se pueden acoplar. Sí que le saco una pega. Es que bueno, yo generalmente cuando tengo la cámara grabo con un micro acoplado justamente arriba y claro, pues si tenemos ya la zapata ocupada con el foco, pues no podemos poner el micro. Sé que venden algunos accesorios como el que yo tengo puesto en la cámara, que nos permite poner distintos dispositivos en nuestra zapata. Pero es que tampoco lo recomiendo mucho porque al final, si ponemos muchas cosas en la cámara, al final eso parece una torre de Lego. Y os digo que lo recomendable es ir a los sitios con las cosas más robustas y más ligeras posibles. Dependiendo, ya os digo, dependiendo un poco de la situación donde estemos, dependiendo del entorno, pues es saber usar uno u otro. Por el contrario, si tenemos una cámara, como en mi caso, en el que podemos subir bastante liso, que no nos va a dar ruido, pues yo lo que uso es estas linternas, que son, bueno, es modo stick. Se puede poner perfectamente aquí en la mochila. La podemos dar a alumbrar. Y pues estaremos grabando, iluminando con la linterna que tenemos puesto en la mochila. Incluso lo podemos poner en otras partes del cuerpo para que no nos moleste. Es bastante práctico y además que tiene dos tipos de iluminación. Esta que es un poco más dispersa y tenemos una más frontal, más dirigida. Ya os digo, no es una linterna potente, ya que generalmente suelo llevar las dos. Esta para grabar y la Clarus, que es la potente. Que si necesito una iluminación ahí para ver todo, pues ya os digo, uso esta y esta para grabar. Está bastante curiosa porque además del gancho que tiene para acoplar en la mochila, tiene también este otro ganchito para poner en cualquier sitio. Para apoyar en el suelo también lo podemos poner. Incluso tiene unos imanes que podemos acoplar en distintos sitios metálicos. Y esto es bastante interesante porque, joder, pues la podemos poner y nos podemos despreocupar y hacer una iluminación bastante más agradable a la vista. Es una iluminación bastante suave que no nos molesta mucho a los ojos. Y es bastante importante que en las exploraciones, cuando las hagamos, tengamos las manos lo más despejadas posible. No sabemos si nos podemos caer, necesitamos apoyarnos. Por lo que ya os digo, no es recomendable llevar que si la cámara, una linterna en la mano, mil cachivaches, porque al final eso nos dificulta todo. Cuanto más ligero vayamos, no nos molesta nada. Cámaras bastante dispuestas a cualquier situación que nos pueda venir. Ya os digo, es lo recomendable. Bien, pasamos al apartado de fotografía. Y es que si hacemos fotografía, necesitamos una iluminación muy potente, ya que podemos hacer largas exposiciones o exposiciones bastante más largas. Y para ello, pues uso estos foquitos que están bastante bien. Son muy ligeros, pesan muy poco, son muy baratos. Y como veis, pues podemos comprar bastante, ya que esto nos permite ponerlos en distintos puntos de nuestra composición para hacer fotos bastante más interesantes que si las hacemos con una luz frontal, que es que nos mata todas las sombras. Con esto podemos jugar bastante. Tiene también ganchos para ponerlo, se puede apoyar en el suelo, tiene imanes para apoyar en superficies metálicas. Esto es bastante interesante, pues, porque muchas veces cuando vamos, pues, lógicamente no hay electricidad. Pero estas las podemos poner en las luces porque muchas veces son metálicas y podemos hacer como si fuera la iluminación natural del entorno. Y esto me gusta bastante. Además, si me seguís por Instagram, que si no lo hacéis, os dejo por aquí como es mi usuario en Instagram, veréis que en la mayoría de las composiciones me gusta hacer la fotografía que salga del entorno y un sujeto en él que tenga una luz predominante, que la suelo hacer con esta linterna, por lo que suelo combinar todos estos elementos. Estos foquitos los he usado en multitud de luces, ya sea como luz de relleno, luz ambiental, para hacer puntos de luz, en muchas fotografías. Y bien, y ahora viene algo que muchos me habéis preguntado muchas veces. Como habéis visto ya por pantalla, pues, uso esta linterna y parece como una bengala de color rojo. No es ni más ni menos que... Joder, me la he dejado. No puede ser. No puede ser, o sea, se me ha perdido. O sea, lo llevaba en la mochila y se me ha perdido. ¿Cómo se me puede haber perdido? Es que, o sea, es la cuarta vez que intento hacer este vídeo. O sea, la cuarta vez. Yo creo que el destino no ha querido que grabe este vídeo. Y no sé por qué, si es un vídeo bastante educativo. No os miento que para venir a este sitio, que bueno, no es que sea un sitio espectacular, pero es que he querido venir a la nada. He tardado dos horas andando y ahora voy a tener que hacer dos horas volviendo por el mismo sitio para encontrar los difusores que se supone que se me han caído. O sea, es que no sé dónde se me han podido haber caído. Sin duda alguna, este vídeo está maldito. Bueno, como ya lo he grabado este vídeo tres veces, pues, os voy a poner un poco unos vídeos explicativos de lo que ya grabé anteriormente. La linterna esta que tengo le pongo unos difusores que son como unos conos. Hay de distintos colores. Yo, por ejemplo, tengo amarillo, blanco y rojo, aunque principalmente uso el blanco y el rojo. Me gusta mucho el rojo, sobre todo, porque nos da un toque de color a las fotografías bastante interesante. Incluso el blanco, si lo ponemos, pues nos da una visión bastante en 360, porque es una iluminación bastante difusa y esto me gusta mucho. Hay otras formas de iluminación para las fotografías que quedan muy interesantes, que son, por ejemplo, como la barra LED, pero yo no la llevo, básicamente porque no la tengo. Y también está bastante interesante. Simplemente, bueno, ocupa un poco más. Eso es a tener en cuenta que si queremos cargar con ella, pues debemos llevar otro bulto. Pero está bastante interesante. La he usado en bastantes fotografías y en algunos vídeos y nos permite también cambiar un poco los colores, ya que son RGB. Para terminar, también deciros que en algunos vídeos he usado una iluminación que es totalmente invisible al ojo humano. Tampoco detecta esta cámara con la que estoy grabando, sino que una cámara especial, que si ya he grabado el vídeo os dejaré por aquí la etiqueta para que le echéis un ojo. Si todavía no lo he grabado, dadme tiempo porque lo subiré. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, comentadme. Sobre todo comentadme cuál es vuestro tipo de iluminación preferida. Y nada, dadle por lo menos un poquito de likes, porque ya os digo, he grabado este vídeo ya cuatro veces. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de tanto caminar, de tanto buscar, por fin, aquí están mis difusores, mis amados difusores. Pensé que los había perdido. Bueno, el vídeo acaba con final feliz.